Por delante quedan tres últimos concursos clasificatorios antes de la final de la séptima Copa de Andalucía, que se celebrará a finales de noviembre. En tres semanas, además, tendrá lugar el trigésimo campeonato de Andalucía de Doma Clásica, que se disputará en las instalaciones de Dos Lunas. El pasado domingo 3 de octubre, Dresage Sotogrande se desplazó a Hacienda Montemarina para participar en su cuarto concurso copero. Lo hizo con 14 binomios y regresó a casa con un recuento muy satisfactorio. 11 medallas, 5 oros, 3 platas y 3 bronces, 2 cuartas posiciones y una quinta posición. Cada punto es decisivo para colocar el máximo de sus jinetes entre los 10 primeros de Andalucía.